¡Hola! ¡Tengo! ¡Hola, bro! ¡Mira, mira! ¡Ey! Bueno, amigos, el día de hoy lo que haremos es un... No toques el suelo O el suelo es lava, gente, básicamente De Flores Lava, amigos Así que, bueno, es muy sencillo Simplemente no toques el suelo, sino, pues... Descalificado del minijuego, ¿ok, amigos? Así que, bueno, gente, quiero ver una meta de 6500 likes en 24 horas, amigos Y, sobre todo, carnal, suscríbete si es que eres nuevo al canal Y activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba, compañero Por favor, suscríbete y activa la campanita, carnal Es súper sencillo Y si quieren participar, gente, en lo que viene a ser un sorteo de 100 dólares en post, gente Pues aquí les dejo un link abajito, amigos, para que participen Está súper fácil participar, amigos Los ganadores los tenemos por Mixer ¡Síguenme en Mixer! Y, sobre todo, amigos, si no han visto el video de ayer, aquí se los dejo arribita, amigos Por favor, vayan a verlo Está súper chido, está súper épico O pinchando en la descripción, ¿ok, amigos? Si me quieren apoyar en lo que viene a ser la tienda, pues, por favor, amigos, háganlo Es súper sencillo Aquí abajito dice, apoya a un creador Ahí dale click, carnal, simplemente Y pones el código ROGER Es súper fácil Es súper cortito, amigos Son cinco letras, güey ¡Piensa! Y si no me tienes puesto por alguna razón O se quitó solo Pues ponme de nuevo Y con cada compra, amigo, me apoyas un montonazo Y si compras algo, carnal Pues mándame una foto por Twitter Y yo con gusto te respondo O te doy like o lo que sea Como, por ejemplo Estas personas lo hicieron Y aparecieron en el video de hoy Así que, amigo, mándame fotos por Twitter Y sígueme de paso ¡Dentro video! ¡Tres, dos, uno! ¡No toques el piso! Ok, bueno Eso aquí no cuento, ¿ok? Desde acá ¡Vamos! ¿Qué me sentí en mi juego? No, ni yo, güey Pues nadie se lo sabe, güey Más que lujo, creo que ¡Ah! ¡Se cayó ya, se cayó ya! ¡Se cayó ya! ¡Eliminado, eliminado, eliminado! ¡Ey! ¡Más, se te mueve, por favor! ¡Cannavidad real! ¡Ah, se elimina! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Si toques el piso! ¡Si toques el piso, mueres! ¡Oh! ¡Ey! ¡No! ¡Moriste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Moriste! ¿Qué? ¿Tenés que cerrar donde yo? ¿No pasó nada a piso, güey? No, tenés que... No, no, no Tenés que cerrar donde yo ¿Quién dijo, güey? Pues si es el piso así de... De arriba, güey ¡Ah! ¡Mentira! ¡Cocú! Ahí la ves ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, bro! Voy a llegar primero aquí, Hugo! ¡De Florisla! Ah, pues reiniciamos Entonces yo gané Yo gané porque llegué al final ¿Para qué están esas paredes De un solo palito Si vamos a poderlas pasar por abajo? Güey, porque aquí Escúchame, güey Aquí O estoy yo Aquí hay un piso arriba del piso, güey ¿Entiendes? O sea, esto fue como... Ok Ok, ya, ya, entendí, ya, entendí Pero en los demás Sí hay, o sea, sí hay palitos, güey ¡Oye, construyes! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Llega antes que tú Take DL ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no más! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Vamos! Güey, pero si habrá vez transa más, güey ¿Qué? ¿Y qué vas a ver desde...? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané, gané, gané! ¡Uh, uh! ¡Excelente! Ok Güey, nos caímos los dos en el mes ¡Qué malo, güey! ¡Ay, no más! ¡Qué malo, güey! ¿Qué hice morir ahorita, güey? ¡Manco! ¡Manco! Pónganlo un poquito más difícil, por favor Amigos, me quedan 12 globos ¿Ustedes? A mí me quedan 3 ¡Y este, güey, ya valió! Según la regla, 84 del artículo 25 Dice que si te quedan 3 globos ya Ok, ok, ok Ahora, pues, dale ¡Ya, pues, güey, ya! Güey Güey Es de mis últimos globos No me hagas viajarlo ¿Qué pasó? ¿Escuchad? ¿Qué te hagan reyes? No sé ¡No, no, no, no! ¡Ale, pues, ya! ¡Ale! ¡Ya! ¡Au! ¡Hugo, te estoy rebasando, Hugo! ¿Estamos, Hugo? ¡No! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Avanta, güey! ¡No, no, no! ¡Avanta, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Avanta, avanza, avanza, avanza! ¡No, da igual! ¡No! ¡Vin tromposo! ¡No, asco, tú, güey! ¡Con algo, güey! ¡Estás bien, algo! ¡No, se pasa con tus nalgas de la NFL! ¡3, 60! ¡Así se cae! ¿Ya vieron, no? ¡Ojo! ¡Uy, sí, ya vi, ya vi! ¡Ojo, chaval! ¡Holy moly! ¡Ya me parece más o menos como, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡3, 60! ¡Me quedé flipando, eh! ¡3, 60! ¡3, 60! ¡3, 60! ¡In your face! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me paso! ¡Uy! ¡Qué sí me paso! Ok, aquí se vienen los perros, güey ¡Pero, ligeramente peee-! ¡Mowly! ¡Mowly! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡The floor! ¡A huevolas! ¡Estoy pasando bien perro, güey! ¡No sé de cómo! ¡A huevolas! ¡A huevolas! ¡A huevolas! ¡Quima por ahí! ¡Es el Hugo! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Bro! Si llego, soy un dios, güey Si llego, soy... ¿Dónde está Freezer? Ya basta Freezer Ya basta de hacer sufrir a toda la comunidad ¡Oh, la tengo! ¡Hala, bro! ¡Mira, mira! ¡Ey! ¡Cada! ¡Reaparición! ¡Ale, pues! ¡Tres! ¡Oye! ¡Este barro! ¡Oye, por qué tiene dos globos, güey! ¡Sácate, sácate uno, güey! ¡Socaste su último dos, no, güey! ¡Socaste su último dos! ¡Clic derecho, güey! ¡Clic derecho! ¡Ah, güey! ¡Clic derecho! ¡Clic derecho! ¡No! ¡Era clic derecho nomás! ¡Puedejar uno! ¡Ah, tiene más el... ¡Pues sale cuenta de tres! ¡Dos! ¡Ok! ¡Achú! ¡Ah! ¡Apere, apere, apere! ¡Ah! ¡Achú! ¡Achú! ¡Pu! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Hacia adelante! ¡Vamos, chavales! ¡Se viene! ¡Winepika! ¡Skere! ¡Mogod Diablo! ¡On! ¡Me queda bien! ¡Porque no se viene! ¡Me queda bien! ¡Siempre! ¡Me queda bien! ¡No me miente! ¡Me queda bien! ¡Todo lo que me mete! ¡Me queda bien! ¡Siempre! ¡Me... ¡Me queda bien! ¡Me queda bien! ¡Me queda bien! ¡Me queda bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También se cayó así, güey! ¡Ya! 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 ¡Me empujó el vato! ¡Empate, empate! ¡Ya! ¡Ya, Dani! ¡Todo bien tramposo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey, mendigo, tapón! ¡Vamos! ¡Ey, pero que nadie llega! ¡Holy moly! ¡Ey, no, no! ¡Yo aquí no me meto! ¡Porque si no me tumban, güey! ¡Mowly, mowly, mowly! ¡Cuánto que te gano! ¡Madre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre! ¡Roger! 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 ¡No, me empujó! ¡Vamooos! ¡Se cayó ya! ¡Tonto polla! ¿Cómo sigue que me empujó? ¡No, güey! ¡Se cayó, se cayó! ¡Tú también me empujaste! ¡Eso, pues! ¡Mamé, por qué no salto, güey! ¡No salto! ¡Voy, por qué no salto, güey! ¿Dónde voy, dónde voy? ¡Ok, voy a la cámara seca! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Voy, ya ganaste esto! ¡Aquí podemos ver! ¡Tres, 60, 60! ¡Ganó, ya ganó! ¡Rodinicio! ¡Pongan sus dotes del parkour extremo de Floris Lava! ¡No, solo fui un poquito de respeto! ¡Tres, dos, uno! ¡Rápido, corredor, corredor! ¡Ya sabía qué iba a ser esto, güey! ¡Luego, luego me volteé! ¡Eh, ya! El que se cayó, se cayó ¡Pues sí! ¡Pues así estamos haciéndole, ¿no? ¡Te digo! ¡Uy, shit, bro! ¡Holy moly, guacamole! ¡No puede ser, güey! ¡Aquí te arrepaso! ¡No puede ser, bro! ¿Te pediste? ¡Otra oportunidad, por favor, güey! ¡Nah, ya va! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, ya, a ver! ¿Dónde estás, güey? ¡Oh, hubo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, amigos! ¡Sí, llegamos todos, güey! ¡Les doy un beso, güey! ¡No puedo! ¡Voy despacio! ¡Oh, sí, llegué, güey! ¡Sí, pensé que no había llegado! ¡Yo siempre llego ese, güey! ¡Ok, aquí! ¡Quítate, güey! ¡Quítate un genio! ¡Quítate un genio! ¡A ver, Gabriel! ¡Nice, bro! ¡Ok! ¡Llegamos súper bien! ¡Toy sí, bro! ¡Amigo, vete por el lado izquierdo, güey! ¡Por la izquierda, güey! ¡Ah! ¡Y se fue el grupo! ¡Me sale ahí! ¡No, me empujó! ¡Ahí está lo empujé! ¡Sí, sigo aquí! ¡No! ¡Vuelve lo que está aconteciendo en el mismo! ¡Te pillaron! ¡Sí, se le inicia, se le! ¡¿Dónde quedas? ¿Sí, sigo yo aquí, no? ¡Ah, güey! ¡Sí, llegué yo al final, güey! ¡No! ¡Tengo el último, eh! ¡Ah, pues dale, pues voy! ¡Yo no veo que se hacen en el final, eh! ¡No! ¿Me aparecen? ¡Eh, quítate! ¡Hay que matarlo, tico! ¡Hay que matarlo, tico! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Ok, bro! ¡Ten! ¡Huguin! ¡Deja el arma, Huguin! ¡Deja el arma, Huguin! ¡Deja el arma, Huguin! ¡Deja el arma, Huguin! ¡Los kekings! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Para, para, para! ¡Pasa, pasa! ¡Agua, pasa por mi casa! ¡Cate de mi corazón! ¡Gocu, Goku, Goku! ¡Vamos, chavalli! ¡Vamos, chavalli! ¡Vamos, chavalli! ¡Nah, güey! ¡Saron las hijas de su...! ¡El que se cae, se cayó! ¡¿Qué tal ha cañado?!